Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Velázquez del Instituto Tecnológico de Toluca, Ingeniería Química y hoy vamos a hablar de las tres R's que es reducir, reusar y reciclar. En principio estas tres R's fue una propuesta de la asociación no gubernamental llamada Greenpeace y con el objetivo de reducir el impacto ambiental y la generación de residuos sólidos al ambiente. La primera R que significa reducir es reducir la generación de residuos sólidos o la basura que genera un individuo o una persona al año a la semana en cualquier ciclo de tiempo pero el fin es reducir. En México se genera por persona alrededor de 484 kilos al año de basura y pues las maneras de reducir es comprando los productos que solamente son necesarios para la vida. no consumir en masa o consumir para tenerlo ahí guardado y cuando nos falte. A la verdad de ahí no es el punto, consumir y comprar sólo lo que nosotros necesitamos. No pedir tantas bolsas de plástico a la hora de ir al súper o por ejemplo, algunos compañeros compran botellas de agua al día y pues si utilizaron esa botella de nuevo, esto va de la mano con el reuso, una botella de agua de cuesta que de 10 a 15 pesos al día, eso por 5 días son alrededor de 75 pesos. Si mis compañeros sólo compran una botella de agua a la semana, el lunes y si compran un garrafón que cuesta que 25 pesos y entonces llenen esa botella durante toda la semana, el garrafón le doy como dos para, únicamente para esa persona y la botella pues en realidad está hecha para que no sirva mucho tiempo, entonces un plazo adecuado de uso es de una semana y te ahorrarias dos botellas en dos semanas son 30 pesos y un garrafón son 50 pesos. y si compras una semana diaria, en esas dos semanas van a ser alrededor de 150 pesos en compras, aparte de ahorrar el dinero, aparte de ahorrar como unos 100 pesos en dos semanas, generar muchos, muchísimos residuos de menos, son ocho botellas en menos en dos semanas. Ahora calculen el estimo aproximado por millones de personas que somos en el planeta y si todos hiciéramos eso, podrían hacer algunos compañeros o algunos profesores diariamente, entonces ahorraríamos mucho dinero y generaríamos, generaríamos menos basura. El plazo de reuso, pues como les decía en principio, podría ser una botella de agua, un recipiente, un y en el segundo presión estaba en un rosario y los platos donde se quedan, buscaban cual estaba limpio y cual parecía estar limpio o algo parecido y lo usaban al día siguiente para no tener que estar tira y tira, vasos de platos donde se, hay cucharas y tenedores de plástico, en ese sentido pues al usar de vidrio o de metal pues también sería bueno porque gastaríamos agua en la barra y tantas personas diarias en el rosario pues sería mucha agua gastada a la hora de lavar estos trastes, entonces lo que se hace es evitar tanta generación de residuos, tanta generación de basura en una casa y luego para reciclar en México de unas 484 toneladas por persona al año se va reciclando 27% de todo eso, 27% entonces es muy poco imagínense cuántos no estamos haciendo una portada o un trabajo y escribiendo el título, ah no que nos quedó de lado, nos quedó chulo bueno pues ya tiramos la hoja y acerva la basura, el papel se puede reciclar hasta 8, entre 8 y 9 veces, el papel normal que usamos para trabajos, para tareas, para imprimir, entonces si les quedamos estos papeles 8 veces nos ahorraríamos cortar, talar miles de hectáreas de árboles y pues entonces sería una manera muy adecuada de cuidar el medio ambiente reduciendo, rehusando y reciclando, reduciendo lo que consumimos, lo que compramos, rehusando lo que compramos y consumimos, recipientes, el mismo papel, lo ocupamos de una hoja del otro lado y reciclar, recolectando vidrio, metales, aluminio, papel y llevando a los centros de recolección para que posiblemente se volvieran a hacer. Esto ha sido todo hasta ahora y muchas gracias por su atención.